Son las 2 y 4. ¡Torre! Eso tenemos que hacer, ¿eh? Un día. Tenemos para presentarlos. Esto que es buena idea, ¿no? Me gusta el hombro, así. Lo que pasa es que el negro de la imprenta también será más potente, ¿no? Y yo... Es que me ha fallado el rotulador, que yo quería un rotulador muy grueso. ¿Que me puc pujar aquí sobre? Sí, hombre, sí. No, esto tendría que ser... No sé por qué lo grabáis, porque no me gusta. Tendría que salir mucho más potente el negro. ¿No lo veis que no sale? Sí. Era más bestia. A ver este otro. Sí, hombre, si está mejor así, estaría un poco gastado. A ver, porque tú, Sam, aquí viene, participa de la Betty Boom, de los pica-piedra. Ya copiamos todo. Barba Boom, Sam Stone. Es divertido, porque la señora que nos crió se llamaba Mrs. Stone. ¿Ah, sí? Sí. Pues bien. Nuestra tata, cuando éramos pequeñas. Yo lo que le voy a poner es unos aros. ¿Es que los llevan algún momento? Sí. Los encuentro bonitos los aros. ¿Duele la espalda así, de pie? No, estoy bien. Le vamos a poner un cuerno. Esto es muy napoletano esta música, ¿no? Sí, es napoletano. Esta es la música napoletana. A partir de aquí lo demás serían imitaciones. Tiene el perro, me gusta como lo tenía aquí, ¿no? Esto era cuando era pequeñito el perro. Sí. 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 Y se lo sabía. Tú, tú. Y se lo sabía. No lo sé. Sí, que lo sabía. Bueno, lo pasaría un poco salvaje. Era un poco acomplejada de su peso. Sí. Cuando era pequeña siempre le creció el pecho muy rápido y siempre hacía así. Ya. Pero hoy fue inteligente porque eso se lo dije a una canadiense que no estaba acojonada con sus tetas. Y yo la ayudé a esta chica. Todavía no me acuerdo. Iba con camisetas muy anchas, siempre se agachaba. Y yo se lo dije. Y me dijo que su padre le había dicho lo mismo para el artículo. Es decir, no harás nada hasta que no harás esto. Se llama play, como cuando vas a ver una obra en el diálogo. Y entonces, bueno, luego se enamoran en paleta. La sexualidad. Que siempre me ha dicho más peor. Sí. Siempre que he perdido algo, me he pegado unos sustos de la hostia. Ha sido, l'altre día que lo voy a buscar como un boch, donde piensas que estaba el batín. Bueno, yo tengo una bata. Batín o bata. La bata está por casa. Esto es, ella lleva el timón. Y él, ¿qué podría hacer? Está pescando. ¿Cómo se llama? Pues subiendo el áncora. No, pescando. Bueno. Áncora no, ancla. Ancla. No, pero quiero decir, yo quería ver qué tal una barca aquí, ¿no? Mira los pitufos. Siempre me ha hecho mucha gracia esta voz. Sí, en inglés se llamaban Pinky and Perky, a ver. Claro, aquí el fallo es que la barca tendría que ser blava. Lo hermoso no queda bien. Pero creo que funciona como barca. No. Ya aquí la mitad la chumene, ya no sé. No.